...muestra como líder al Nantes de Néstor Fabri. Otra ocasión para el ex centro delantero de Racing, Platense y Colón, entre otros. La anterior la tiró a la tribuna, mejoró su puntería, casi rompe el travesaño, pero igualmente el Vichy parecía estar peleado con el gol, por eso el Nantes debió conformarse con esta igualdad. Recordemos que este conjunto de Norte de Francia en el arranque de la temporada llegó a ser líder durante cinco fechas. Después la irregularidad le costó el descenso en las posiciones. De la mano del muñeco Gallardo, el Mónaco cortó la malaria, volvió a la victoria y de paso bajó al Sedan, un conjunto de sorpresa de esta temporada que, de la misma forma que el Nantes, fue líder durante cinco temporadas del certamen galo. Ahora debe conformarse con ocupar la tercera posición a la expectativa de lo que suceda con el líder Nantes, que ya jugó y en el arranque de esta fecha apenas pudo empatar jugando como local. Un intento del muñeco que, como siempre, manejó los hilos ofensivos de su equipo y va a ser el moreno centro delantero del Mónaco, el hombre que llegó para reemplazar a David Trezeguet. Referencia para Nonda, el encargado de sacar este tremendo latigazo. En el minuto 42 de la primera etapa, el conjunto monegasco se ponía en ventaja. Ante un Sedan que cumplió un papel bastante pobre. La gente linda de Mónaco en la platea del estadio y algunas ocasiones para el muñeco. El cabezazo no es su especialidad y Gallardo lo vuelve a dejar en claro. Bueno, al desfilfarra de esta chance, se dice todo el muñeco. En el área chica, pero igual la tiró por arriba, hizo lo mismo de derecha, así que tranquilo Marcelo. Ayer no era tu noche, igualmente el Mónaco le ganó al Sedan 1 a 0.